Hola, nuestro amigo Daniel nos ha traído un cañón de calor... ...para que veamos a ver qué es lo que le sucede... ...y a ver si le echamos una mano y si lo hacemos andar... ...se parece mucho en su estructura... ...a lo que son los quemadores de las calderas de gasoil... ...entonces lo abriremos y vamos a ver qué le pasa. Este tipo de cañones de calor tiene una cobertura como la media caña superior... ...sujeta con unos tornillos que se pueden soltar muy fácilmente... ...y así accedemos al interior de todo lo que es el cañón. Al levantar la tapa vemos los elementos principales que lo componen... ...en la izquierda está la cámara de combustión donde se produce el fuego... ...que separa los humos y los expulsa a través de la chimenea. A la derecha hay un motor eléctrico que mueve a la vez un ventilador... ...y una bomba de gasoil. La bomba de gasoil enviará el combustible a través de una boquilla... ...para poder proyectarlo... ...y un transformador a 10.000 voltios con los electrodos... ...producirá tren de chispas para encender la llama. Esta es la llama que impulsada con el aire del ventilador... ...dará el cañón de calor que todos esperamos. Lo primero que se pone en marcha es el ventilador, como hemos dicho antes. La bomba de gasoil estará bombeando el combustible... ...hasta que el solenoide le abra el paso para proyectar el combustible. Nosotros nos fijaremos ahí, muy atentos en la cabezal de combustión dentro... ...de la chispa que se está produciendo, para ver si salta la llama. Pasado un tiempo, si una fotorresistencia no ha visto la luz de la llama encendida... ...el sistema se parará y saltará la luz de warning. Bueno, en esta comprobación hemos visto que teníamos aire... ...porque el ventilador sí que lo empujaba... ...que teníamos chispa, que la hemos visto con claridad... ...y entonces vamos a pensar que lo que nos está fallando es el combustible. Nos centramos en la bomba para ver si el solenoide abre o no abre el paso... ...para eso lo separaremos y sin necesidad de otra cosa que un atornillador... ...volveremos a repetir el ciclo. Lo ponemos en marcha y metiendo la punta del atornillador por dentro... ...hay un momento en el que sentiremos que se queda como pegado... ...y esto es que el solenoide está haciendo el esfuerzo de abrir la válvula. Si no lo notáramos así, lo que tendríamos que hacer sería con un polímetro... ...comprobar que le llegan voltios, porque si le llegan voltios... ...sería el solenoide el que está estropeado... ...si no le llegan habría que pensar en la centralita. Como en este caso sí que funciona el solenoide... ...lo que vamos a hacer a continuación es abrir una toma de presión... ...para poner un manómetro y comprobar si la bomba está impulsando presión. Si impulsa presión puede que haya un atasco de la bomba en adelante... ...si no la impulsa puede que sea de la bomba hacia atrás... ...aguas abajo o gasoil abajo en este caso, claro. Repetimos nuevamente la puesta en marcha... ...a ver cómo reacciona la bomba... ...y si en un momento determinado sube la presión. Comprobamos que la presión no sube en ningún momento... ...entonces nos tendremos que ir a buscar el filtro de combustible... ...a ver si pudiera estar embozado... ...o mirar el depósito... ...algo está fallando antes de la bomba de gasoil. ...abrimos el registro del filtro de combustible que va a rosca. Hacemos una prueba de olor... ...y esto no huele nada bien... ...es un combustible que puede estar deteriorado... ...lleva mucho tiempo seguramente ahí en el depósito... ...y lo que vamos a hacer va a ser inspeccionarlo. Con las normas actuales hay una proporción de biocombustibles... ...que favorecen la proliferación de una bacteria... ...que acaba formando unas películas como si fueran... ...como si fueran babas que ciegan los filtros... ...y taponan el paso del combustible. Nosotros sacamos el combustible para filtrarlo y verlo... ...y a continuación pues ponemos combustible nuevo. Una vez lleno el tanque veremos a ver cómo funciona. Y volvemos al taller para probar otra vez el cañón. Vemos esta vez que los latiguillos de conexión entre el depósito y la bomba... ...están sudando combustible y mucho más cuando la bomba se pone en marcha. Entonces no queda otra que sustituir estas conexiones... ...vamos a tener que desmontarlas y buscar deponer unas nuevas. A la hora de soltar estas conexiones nos vamos a encontrar con que son más especiales de lo normal. Están estandarizadas casi todas las uniones para quemadores de gasoil... ...pero este es un caso diferente. Si la conexión de retorno pierde combustible... ...la de admisión será la que nos estará chupando aire... ...y por esa razón no conseguimos proyectar el combustible con bastante fuerza. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser... ...hasta que nos hagan nuestras conexiones que hemos encargado... ...forrarlas con un plástico termo retráctil... ...que con la aplicación de calor se llevará la entrada de aire... ...para que la bomba pueda succionar perfectamente. Con la conexión flexible en la mano nos podemos encontrar varios fabricantes... ...que nos harían una medida. Esa será nuestra solución definitiva... ...pero mientras tanto podremos ir pasando con nuestras conexiones reparadas. Una vez bien apretadas todas las tuertas... ...intentaremos una vez más encender el quemador. Ahora sí que vemos presión de combustible... ...y además formación de llama. Podemos decir que el quemador funciona... ...lo que pasa es que lo apagaremos muy pronto... ...porque el humo de la combustión... ...pues no es bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Al no tenerla cubierta... ...no conseguimos una relación de combustión buena... ...y mucho menos en un interior. La sacaremos a la calle... ...y así comprobaremos durante un rato a ver qué tal funciona. Los cañones de calor como este se utilizan mucho en el secado de obras... ...para adelantar el fraguado de la estructura. También se pueden utilizar en invernaderos... ...cuando hay grandes riesgos de heladas... ...y que las plantas por supuesto no se echen a perder por el frío. Si en algún caso decidís utilizar un quemador de cañón... ...dentro de una carpa donde haya mucha gente... ...sed muy cautelosos... ...poner el humo fuera de la carpa... ...el sistema de extracción... ...tendréis que poner sistemas detectores de CO2... ...y de monóxido de carbono... ...para que la calidad del aire esté garantizada. Con una revisión de funcionamiento... ...ya podemos cerrar la tapa cobertora... ...con los tornillos... ...que desde el principio tenemos guardados en un frasco... ...y le llevaremos el cañón a Daniel... ...que ya nos tiene que estar esperando. Hay que prepararse para el invierno.